Bienvenidos, en este video tutorial aprenderás a eliminar el historial de exploración en Microsoft Edge. El historial de navegación incluye los sitios que hayamos visitado, las contraseñas, la información que hayamos escrito en formularios y las cookies. Los datos de exploración se almacenan en el dispositivo y si hemos activado la sincronización se pueden almacenar en la nube de Microsoft, para que se sincronicen en las versiones de Microsoft Edge en las que hemos iniciado sesión. Para realizar el proceso primero abrimos el navegador Microsoft Edge, luego nos dirigimos hasta la parte superior derecha. Damos clic en los tres puntitos, luego seleccionamos configuración y nos direcciona hasta la siguiente ventana donde tenemos diferentes opciones de configuración. Luego seleccionamos privacidad, búsqueda y servicios. En la parte derecha nos muestra las diferentes opciones, aquí vamos a seleccionar borrar datos de exploración. Aquí podemos ver que nos indica borrar datos de exploración ahora. A continuación damos clic en el botón elegir lo que se debe borrar. Luego damos clic en el menú desplegable para elegir el intervalo de tiempo. Luego elegimos los tipos de datos que queremos borrar, por ejemplo se puede eliminar el historial de exploración y las cookies, y mantener las contraseñas y los datos de formularios de autorrelleno. Entonces marcamos las respectivas casillas para borrar y dejamos desmarcado lo que no queremos borrar. Finalmente damos clic en borrar ahora. Y listo, ya hemos borrado el historial de navegación de Microsoft Edge, de manera rápida y sencilla. Lo puedes hacer cada vez que sea necesario. Si les ha servido, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta un próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!